Hola, ¿qué tal? Les presento a la maestra María Orozco. Si quieren aprender inglés, este canal está diseñado para ti. Antes de comenzar la clase, les recomiendo que la primera vez que lo veas, solo escuches y repitas. La segunda vez que veas el video, anota cada una de las frases que aprendiste para que también aprendas a escribirlas. Las letras en azul nos indican cómo se escribe la palabra en inglés. Y las letras rojas, cómo se pronuncian y cómo se habla en la vida diaria. Como hay sonidos que no se pueden escribir, yo los simbolizo así. Cuando veas la E o R subrayada, simboliza el sonido R. Repite, por favor. Y cuando veas el sonido T, D, las letras, perdón, las letras T, D subrayada simbolizan el sonido F. Repite, por favor. Las palabras que están dentro del recuadro son las palabras que se pueden cambiar. Ahora sí, si ya tienes tu cuaderno a la mano, una pluma y estás listo para empezar, comencemos. Let's begin. En la clase de hoy vamos a aprender frases con I'm seguidos de in, un, at, las cuales describen una acción que estás haciendo. Empecemos con los ejemplos. Estoy en la ducha. I'm in the shower. I'm in the shower. Estoy en el lobby. I'm in the lobby. Estoy en el carro. I'm in the car. I'm in the car. Estoy en la casa. I'm in the house. I'm in the house. I'm in the house. Estoy en una escuela. I'm in a school. I'm in a school. Estoy en la tienda. I'm in the grocery. I'm in the grocery. Si te está gustando esta clase, por favor, suscríbete. Gracias. Continuemos. Estoy en la plaza. I'm in the mall. I'm in the mall. Estoy en la oficina del doctor. I'm in the doctor's office. I'm in the doctor's office. Estoy en el parque. I'm in the park. I'm in the park. Estoy en el aeropuerto. I'm at the airport. I'm at the airport. Estoy en el teléfono. I'm on the phone. I'm on the phone. Estoy en el camión. I'm on the bus. I'm on the bus. Estoy en mi computadora. I'm on my computer. I'm on my computer. I'm on my computer. Ha llegado el final de este video. Por favor, si te gustó, dale like. Compártelo con todos tus amigos que sepas que quieren aprender inglés al igual que tú. Gracias por apoyarme. Goodbye. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. 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 ¡Gracias!